La policía metropolitana de Neiva logró en las últimas horas la captura de un sujeto por los delitos de homicidio. Es así como uniformados de la seccional de investigación criminal con apoyo del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación lograron en el barrio José Eustacio Rivera hacer efectiva la orden de captura vigente en contra del señor Luis Alberto Reyes López de 35 años de edad por los delitos de homicidio agravado, homicidio en modalidad tentativa, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El capturado quien presenta anotaciones por tráfico de estupefacientes fue dejado a disposición de autoridad competente donde un juez de control de garantías le definió su situación judicial con medida intramural en establecimiento carcelario. La policía metropolitana de Neiva hace el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho o persona que atente contra la integridad de las personas informando a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.